Que mire muchos políticos, digamos que tiene que ser una mujer, tiene que haber igualdad y que edad y resulta que ahora ha sido posesionada una hermana, que es la compañera Salinda Sosa y dicen que no cumple, que no cumple, no me parece. Porque ella ya ha sido ministra de justicia, es ministra y bueno, tiene conocimiento de manejo de políticas públicas y obviamente yo creo que nadie nace a sabiendas, todo uno tiene que prepararse y además yo creo que es una mujer sindicalista, política, ha manejado el tema de gestión y en esto yo considero que tiene que trabajar de mano a mano con temas de las relaciones internacionales, relaciones bilaterales con diferentes países. Mire, yo creo que ninguno de los ministros que hemos sido comprometidos con la patria, con el pueblo boliviano, yo creo que la compañera no es malagradecida, al servir al pueblo boliviano no es malagradecida. Pero si pensar en un solo jefazo, eso yo creo que ya no corresponde.